1, 2, 3 y... Sol, 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 fa, sol, la, si La, 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 sol, fa, sol, la Sol, 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 fa, sol, la, si La, sol, fa, mi Sol, 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 fa, sol, la, si La, 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 sol, va, sol, la, sol, 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 va, sol, la, si, la, sol, va, mi, la, si, la, sol, la, si, sol, va, mi, la, sol, va, sol, la, la, si, la, sol, la, si, 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 sol. Sol, la, si, sol, y Sol, la, si, sol Mira, toca desde acá Sol, la, si, sol, la Pero mira Que si tú vas de una línea A otra línea No son dos teclas seguidas Se salta una tecla, un espacio Lo que haga falta, y Sol, la, si, sol, la, si, la, si, la Sol, fa, sol, 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 la, si, la, la, si, la, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, sol, fa, si, la, si, sol, fa, si, la, si, la, si, sol, fa, 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 si, la, si, la, si, sol, fa, 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 si, la, si La 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 G La G La G La G La G La G